¿Cómo comenzó el conflicto de la UNAM? Es un efecto dominó que inició cuando cambiaron a la directora del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco, quien empezó a cobrar cuotas de reinscripción obligatoria de 100 pesos cuando el reglamento marca 25 centavos. Además de que no cumplía con sus funciones y ni siquiera contaban con maestros. Ante esto, un grupo de alumnos del CCH de Azcapotzalco tomó control de las oficinas administrativas del plantel el 27 de agosto y comenzó un paro de labores, protestando por la mejora de las condiciones de los alumnos. El conflicto escaló en otro Colegio de Ciencias y Humanidades, esta vez en Oriente, cuando se confirmó la noticia de que la estudiante Miranda Mendoza Flores, de 18 años, fue secuestrada y asesinada. Delito que se investiga ya como feminicidio. Finalmente, la tensión estalló después de que el 2 de septiembre pasado, cientos de estudiantes de ambos CCH y otras facultades fueran atacados por grupos porriles. Esto mientras se manifestaban pacíficamente fuera de la torre de rectoría para protestar por los recientes sucesos y exigir una solución ante el rector Enrique Graue. Ahora, ¿qué es un por? Se trata de grupos de choque, coordinados y organizados que suelen aparecer en momentos críticos, con el objetivo de mermar la organización de los estudiantes. Como en Tlatelolco, por ejemplo. Su figura ha estado relacionada históricamente con grupos de poder dentro de la universidad, específicamente con intereses partidistas. Y de la propia rectoría al interior de la UNAM. Los porros llegaron básicamente a golpear a los estudiantes. Utilizaron tubos, piedras y fuego. Hubo una gran pelea que provocó el cierre de una avenida en Ciudad de México, la evacuación de algunas facultades y el cierre de rectoría. Se explotaron bombas Molotov, hiriendo a decenas de alumnos. Cosa que no había ocurrido nunca antes en la historia de la ciudad universitaria. La Secretaría de Seguridad Pública reportó 14 alumnos heridos. Específicamente, dos con estado de gravedad. Emilio Aguilar Sánchez y Joel Mesa García, víctimas de ataque con arma blanca. Es a partir de entonces que distintos alumnos dentro de la UNAM y de otros 40 centros educativos llamaron a paro tras la riña, haciendo del hashtag UNAM sin violencia tendencia en México. Además de preparar la marcha que se llevó a cabo este miércoles 5 de septiembre, donde cerca de 50 mil personas marcharon pacíficamente. Y así llegamos hasta el día de hoy, viernes 7, cuando está convocada una reunión general en la Facultad de Economía, en la cual se decidirá si continúan el paro y las siguientes acciones del movimiento estudiantil. Lo que inició como demandas particulares en un plantel educativo, el CCH Escapotzalco ha derivado en un movimiento que exige que las autoridades garanticen y actúen en pro de la seguridad de cada uno de los estudiantes, académicos y trabajadores. Que se identifique a los responsables del ataque del 3 de septiembre y de todas las agresiones previas y se les haga cumplir con el proceso jurídico. Que se elimine a los grupos porriles de todas las unidades académicas de la universidad. Que se detenga la violencia dentro y fuera de las aulas. Los alumnos están enojados. Las autoridades universitarias, encabezadas por el rector Enrique Graue, han prometido atender el pliego petitorio que dio origen al movimiento. Mientras que sobre la violencia y la inseguridad, se ha dicho poco entre las autoridades universitarias. La violencia dentro de las instalaciones de la UNAM es un secreto a voces. Y van desde el consumo de drogas de todo tipo, hasta los asaltos y acosos dentro de la máxima casa de estudios. A 50 años de las protestas de 1968, los porros y la violencia en la UNAM siguen tan vigentes que a todos los mexicanos y mexicanas debería de dolernos y unirnos al reclamo de garantizar la seguridad para nuestros futuros profesionistas. Para más información visita www.oneclickmediagroup.mx o nuestras redes sociales. Soy Dana Lecuona y esto fue Clips.